Soy de Medallor, papi! ¡Legis! ¡Ay! ¡Pirañota! Hey, ¿qué tal mi gente de YouTube? Yo soy Tobón. En el día de hoy les vengo a traer un video con los mejores Raiders de Colombia. ¡Los mejores Pratos! ¡Wow! ¡Durísimo! ¡10k! Esto es todo papi! ¡Más, más! Manejando la tranquilidad. Presentando Cartagena. ¡Ay, derpica papi! ¡Change series! ¡Change series! ¡Change series! ¡Change series! ¡Change series! ¡Change series! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Guau. Gracias.